El mercado de automóviles de lujo está creciendo en México, aseguró Rosángela Guerra, directora de Lincoln México. Definitivamente, no solo en el mercado automotriz, el mercado de lujo está creciendo en México de una manera inesperada. Creemos que es una industria muy estable, la del mercado de lujo. Tenemos grandes expectativas para el año que entra. Este año hemos vendido 1.190 vehículos. Nuestros lanzamientos más fuertes se han dado en este último cuarto del año, con el Lincoln Continental, el Lincoln MKZ híbrido, orgullosamente ensamblado en Hermosillo, Sonora. Somos la única armadora que ensambla autos híbridos en México. Durante la inauguración del Salón Boutique de Autos Premium en Santa Fe, la responsable de Lincoln en México añadió que en la venta de autos de lujo está la demanda por los híbridos. Desde hace tiempo, nuestros clientes ya nos habían pedido un vehículo híbrido. Me parece que para ciudades como Ciudad de México es el vehículo de movilidad perfecto para economía de combustible, ahorros y más prestaciones. La verdad es que lo lanzamos hace un par de semanas y ha sido una grata sorpresa que nuestros clientes han venido a buscarlo desde el momento del lanzamiento porque lo vieron en redes sociales. Explicó que particularmente esta marca de automóviles de lujo está evolucionando y un ejemplo es la instalación del primer Salón Boutique en el país que, alejado del concepto de una agencia de autos convencional, busca ofrecer a los potenciales clientes una experiencia humana más allá de la realización de una compra. Hacer una grata experiencia para el cliente, en Lincoln Santa Fe queremos hacer una experiencia humana más que una transacción. Para nosotros, México es un país muy importante como marca Lincoln y es por eso que al hacer este tipo de acciones como la remodelación de las distribuidoras, pues estamos asegurando la permanencia. Que como te podrás dar cuenta, no es una distribuidora convencional, ahora lo llamamos Salones Boutique de Autos Premium, donde los clientes se puedan sentir más confortables, donde en lugar de escritorios, con los asesores de compra tengamos salas con pantallas interactivas, un lugar más espacioso donde podamos mostrar nuestros productos y más moderno, por supuesto. Finalmente, la representante de Lincoln adelantó que será en diciembre próximo que se haga el lanzamiento al mercado mexicano de la nueva Lincoln Navigator 2018 totalmente rediseñada. Con información de Diana Domínguez e imágenes de Enrique Rivera, Notimex. Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les voy a estar mostrando todos los autos que hay en mi casa. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo ahora. Con este dedito que es gratis, clic clic, te suscribes. Vamos a comenzar con este que es un Rolls Royce Phantom. Este es el más grande de la casa. Es así como una caja de zapatos gigante, 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 porque es cuadrado y así como tosco. Es como de un color morado oscuro. Este color en lo particular a mí me gusta muchísimo porque es un morado, pero un morado así como royalty. Vamos a verlo por dentro. Lo que más en lo particular a mí me gusta de este carro son sus alfombras. Estas que están en el piso, para mí son lo más rico que hay. Son súper suavecitas, peluditas, gorditas y aquí uno va súper cómodo. Es el auto que más usamos cuando salimos en familia, mamá, papá, abuela, nene, todos juntos. Este es mi asiento, ya que este es el auto de papi. Y aquí voy yo, súper cómoda. Cuando él me maneja y me lleva a los lados. Que tengo un espejito aquí para verme y todo. Quiero la cortina, pongo la cortina para los paparazzi. Y algo cool que tiene el auto es que también tiene su propia sombrilla. No, es una sombrilla chiquitica, es un paraguas bien grande, miren. Ábrete, muchacho. Es algo muy sofisticado, un botón, una cosa de... Ay, mírame, me cogieron para esto. Ay, mami, qué brutas somos, hija. Esto es algo así. ¡Hala! Este que está por acá es el carro más deportivo que tenemos en la casa porque es el único que es descapotable. Es rojo, blanco, negro, todo eso que inspira como a carrera, así de mándate a correr. Es un Bentley, es un Bentley Speed. Ya me acordé, ya me acordé. Vamos a verlo. Este es el carro de ir para la playa, el carro de irnos a salir, pero siempre de día. Porque lo más bonito que tiene es que es descapotable. De noche no lo usamos tanto porque en sí es un carro cortico, chiquito. Y no podemos ir mucho y cuando vamos con amigos de noche van un poquito incómodos, van como una sardina en lata allá atrás. Este que está por acá es un Bentley Ben Saiga y es el carro de mami, ya que lo tenemos por aquí. ¡Ven, mamá! ¡Hola, YouTube! ¡El mundo de Camila! Lo más cool de este carro, que es lo que más me gusta a mí, es que trae unas copitas incluidas. Vamos a brindar, mamá. ¿Y dónde está el champán? Está aquí, pero no hay. Y una vez que está abierta la botella de champán, la podemos colocar aquí. A la próxima brindamos con champán. Lo que a mí me gusta de mi carro es que tengo para trabajar mientras me van manejando. Y entonces tengo mi tableta aquí. Podemos así trabajar, navegar, entrar al canal de YouTube de Camila, muy importante. Y ya se me descalcó la batería viendo los videos de Camila. Cuando ella encienda, le pondré un video de ella en la próxima vez. Y algo que sí deben saber es que de este tipo de ventaja de Munez, solamente hay cinco en Estados Unidos. ¡Y una es mío! Este que está por acá es mi auto y es un Rolls Royce Race. Yo le llamo mi vallenita. ¿De verdad que se parece a Free Willy? La vallenita Willy, la blanquita y negra. Es gordita y tiene los mismos colores. Lo que más me gusta de mi auto es el techo, porque está lleno de unas lucecitas que hace pensar como que si fueran unas estrellas, un cielo así. Es súper lindo y lo bueno que tiene es que puedo subirle la intensidad o bajársela. Aparte, es un carro súper cómodo. Atrás pueden ir dos personas como si fuera adelante. Es igual como una silla butacón así, súper rica y grande. ¡Brum, brum! Al principio da un poquito como que yo me intimidé porque era muy grande y yo decía, Dios mío, es muy grande. Pero no, el carro es tan dócil, tan suave, el timón y todo que no tienes ningún tipo de problema. Lo más gracioso de mi auto es que no se abre como los autos normales. Miren cómo se abre. Al revés. Y no tienes puerta hacia atrás, pero sí puedes mover el asiento y así pueden subir las personas. Y van súper cómodos ahí atrás. Nadie se ha quejado. Y la cajuela es bien grande, así que me caben todas mis compras. Ay, yo creo que yo quepo ahí. Ay, sí, sí, yo no me había dado cuenta lo grande que era. Me subo. Uy, ven que tú cabes. Y miren, yo también tengo sombrilla, así que no me he hecho perder el pelo cuando llueve. Y otra cosa súper cool que tiene mi auto es que se cierra sola. Este carro que tenemos por acá es el que usamos cuando vamos a viajar o cuando tenemos que hacer una dirigencia, así que vamos a manejar mucho, 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 ya que es un carro muy duro, muy fuerte y sobre todo muy cómodo. Es un Mercedes G-Wagon, es decir, es como un Jeep. Vamos a verlo por dentro. El carro por dentro es blanco y negro, pero no es un blanco, blanco coco, más bien es un blanco como ivory. ¿Cómo se dice ivory? Ah, ya me acordé, marfil, como pueden ver por acá. Y es acolchonadito también. Y por fuera tiene un color como azul. Otras personas me dicen que es como gris. ¿De qué color tú crees que es? Para mí es azul. Por acá tenemos un Bentley Muzan. Y lo interesante de este auto es que solamente hay 25 en todo el mundo. Y cada uno tiene grabado en su almohadita el número que es. Y nosotros tenemos el 1 de 25 y vamos a verlo. El 1 que van a ver al lado del 25 significa que fue el primerito que se hizo. Miren aquí el 1 de 25. Acá voy súper cómoda porque tiene tremendo espacio. Miren. Todos los carros que tenemos son muy confort, pero este es como que súper confort. Una de las cosas más cool también que tiene este auto es que tiene unas bandejitas como cuando vamos en los aviones, esas bandejitas que se abren. Entonces yo siento como que estoy en una nave espacial así y que vamos a despegar a algún lado. Oye, ábrete. Yo creo que la función de esto debe ser comer, pero mami y papi dicen que no se pueden comer adentro de los carros. Pero ustedes se imaginan yo comiendo mis McDonald's aquí. ¡Qué rico! Esto aquí sería como para apoyar. Y de aquí salen las computadoras. Por aquí tenemos un pequeño refrigerador que podemos guardar vino o champán. Como pueden ver ya le hemos dado uso. Estos vasitos son los que traen, pero también nosotros probamos y caben esos vasitos que son como gorditos en el fondo para poner vino. Va súper bien también. Si tuviera que quedarme con uno solo, definitivamente me quedaría con mi vallenita. Porque primero le tengo mucho, mucho cariño y es un carro que yo nunca pensé que lo iba a tener. Al contrario, a mí siempre me gustaron los deportivos. Y cuando vi que era un deportivo, pero diferente, me gustó muchísimo. Si les gusta el tema de los autos, déjenmelo saber en los comentarios y puedo sacar cada día uno diferente y así les profundizo un poquito más. Así que like a este video si te quieres montar conmigo y pasear por todo Miami. No tengo la espejuela, no veo que tengo la... Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha terminado. Mi amigo, mi amigo, es un momento increíble para ti. I just wanted to send you a message because you've played 168 games for your country. Y colorado, el mundo de Camila. Y colorado, el mundo de Camila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.